Busco un amor doble y sincero que sepa amar de corazón No importa sea blanca o morena, alto o bajita todo es igual Lo que yo busco es un amor bueno que llene mi alma con su querer Un amor busco yo que me quiera de corazón Un amor busco yo en que labios lo encontraré Un amor busco yo que me quiera de corazón Un amor busco yo en que brazos lo encontraré Busco un amor doble y sincero que sepa amar de corazón No importa sea blanca o morena, alto o bajita todo es igual Lo que yo busco es un amor bueno que llene mi alma con su querer Un amor busco yo en que labios lo encontraré Un amor busco yo en que brazos lo encontraré En que brazos lo encontraré En que brazos lo encontraré En que brazos lo encontraré